Avanza el caballo Federico, avanza el caballo Trucutú, llevan a Trucutú al puesto 7, entró Trucutú, queda únicamente el caballo Federico fuera del aparato, cuando entre Federico tendremos la partida de la carrera, entró Federico, listos los competidores, cuarta válida para el 5 y 6, partida, la alargada de pareja, por la parte central de la cancha, se va Paris Knight a pelear por el primer puesto con el caballo St. Thomas, ataca por dentro para el tercer puesto el caballo Darkweight, en el cuarto corre Propano, en el quinto Guayaburí, luego Excel, después lo hace el caballo el peregrino, más atrás Robert Green, luego corre por fuera Innamorato con Diamond, después el Moro Centro, con el caballo Atantilado quedó Federico en el último lugar, van hacia la recta de enfrente, 24 exactos los primeros 400 metros, con Paris Knight el número 7 adelante, en el segundo corre el caballo Propano, en el tercero St. Thomas, Blackweight para el cuarto y para el quinto Guayaburí, desde el fondo mejora un poco Diamond, junto con el caballo Centro, Atantilado y Trucutú, que anda un tanto comprometido, pegado a la baranda interior, allá tiene que levantar el caballo Trucutú, lo pegaron contra la baranda, está Paris Knight dominando la prueba, en el segundo corre St. Thomas, ataca para el tercero Blackweight, viene para el cuarto Propano y para el quinto avanza el caballo Diamond, junto con el peregrino, tratando también a Cantilado por la parte interior, cuando están girando la última curva, Paris Knight dominando, pero St. Thomas viene a comprometerlo, ataca para el tercer puesto, el caballo Diamond, por el centro cuando gira en la última curva, entran en la recta final, dominando la situación St. Thomas, St. Thomas adelante, Paris Knight para el segundo puesto, en el tercero Black Diamond, ataca para el cuarto puesto, Robis Kling por la parte central de la pista, pero St. Thomas está crecido en la punta, insiste Paris Knight, y viene Diamond para el tercer puesto, St. Thomas domina la carrera, el seis en Tomas, ganó esta bala. En el segundo, Paris Knight, tercero Diamond, cuarto Robis Kling, quinto Trucutú, luego a Cantilado con el caballo el peregrino, los últimos puestos para Guayamorí, Federico y Excel.